El priista compartió su experiencia al usar el aeropuerto emblema de AMLO. Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados, ha causado revuelo a través de sus redes sociales luego de que el político publicara una imagen en sus redes sociales en donde se le veía muy contento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. La fotografía fue acompañada de algunas palabras en donde, con mucho sarcasmo, el diputado destacó el servicio tan personalizado que tienen los usuarios que van al AIFA, que en la imagen luce totalmente vacío. Aquí no andan con mamadas. Como siempre en el arroba AIFA Aero te hacen sentir el único cliente. Son lo máximo. Hay atención especializada. Los empleados se pelean por atenderte y no batallas para encontrar asiento en la sala de espera. Se lee en la publicación que fuere matada con un «Faltan viajeros», pero eso es lo de menos. Al post también reaccionó su compañero de partido, Enrique de la Madrid, quien le recomendó que siga disfrutando del AIFA, mientras siga abierto. Hace más de un mes Rubén Moreira, quien es parte del equipo de la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que publicara una frase muy polémica. Se trataba de una «selfie» en donde se le veía usando una chamarra y lentes negros, junto con la frase «Hay días que uno no anda para mamadas y este es uno de ellos», sin dar mayores detalles o explicando la razón de su comentario, lo que generó una ola de reacciones y memes. Ese mismo post fue compartido por Epigmenio Ibarra, a fin a la Cuarta Transformación, quien le cuestionó. Así reaccionó cuando le dijeron que iba a ser el coordinador territorial de la campaña de la señora X, a lo que el priista respondió, «No digas mamadas». Desde entonces dicha expresión ha sido muy usada por el político. De acuerdo con la información oficial, el AIFA terminó el año con dos. 3 millones de usuarios, esto frente a 48 millones de pasajeros registrados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM.